¿Qué es Jesús? Realmente el Señor puede hacer lo que Él quiera. Él nos pide eso, nos pide que tengamos fe. Por supuesto que Él quiere nuestra conversión, pero no nos pide hoy que seamos perfectos, sino que creamos para que realmente el Espíritu Santo pueda orar en nosotros. Así que vamos a cantar esta canción y vamos a decirle a Él que Él es nuestro Salvador y le vamos a pedir a este nuestro Salvador que aumente nuestra fe. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe en tu amor. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Aumenta mi fe, aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe, aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe, aumenta mi fe en tu amor. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 Jesús Gracias por ver el video.